Chavales, si estáis cansados de tener un equipo lamentable en FIFA, aquí os traigo la solución y es U7Bi Podéis comprar vuestras monedas de FUT21, como veis por aquí los precios están bastante, bastante baratos Y además si utilizáis mi código ESPA os hacen un 5% de descuento, así que no sé a qué estáis esperando Tenéis todas estas opciones de pago, la verdad que es la mejor página para comprar monedas Y como os estoy diciendo, si utilizáis mi código ESPA os hacen un descuento en vuestras monedas de FUT21 Muy buenas a todos chavales y bienvenidos de nuevo a mi canal y como estáis viendo en el título y en la miniatura En el vídeo de hoy vamos a abrir la sorpresa, pero esta vez ni aniversario ni polla, sorpresa solamente Como veis aquí en pantalla la han llamado sorpresa y ya ni aniversario ni party bag ni nada, sorpresa Vamos a abrirle a suscriptores y también en el vídeo de hoy vamos a abrir la mía a ver si hay suerte Así que espero como en el vídeo chavales, sobre todo espero también que me dejéis un pedazo de like Que últimamente los likes van bastante, bastante bien Así que espero que continúe la rachita chavales y me dejéis un pedazo de like que no os cuesta nada Así que como he dicho, vamos a ver que es lo que sale en las sorpresas estas, a ver si hay suerte Y chavales, por cierto, EA Sport no ha sacado ningún evento este viernes Chavales, esta semana no se come Vamos con las sorpresas Bueno chavales, vamos con el primer suscriptor de la bolsa de aniversario party bag Esta vez con Watidi, romperreglas, ya sabéis, un montón de cartas, vale Estoy aquí con Jose, vamos a ver su equipo y vamos a ver que le puede venir bien, vale Aquí veis su equipo que está bastante, bastante bien Así que vamos a ver si le sacamos algo así interesante, vale Objetivo, algo de la Premier o que se pueda usar que sea meta, vale Porque veo que tiene muchos iconos, así que cualquier meta de cualquier liga Creo que lo voy a meter, vale Así que vamos con la primera sorpresa El SVC se llama sorpresa, ya ni sorpresa aniversario, no, sorpresa Ahorramos texto Así que vamos a ver la sorpresa Camina ¿Esto qué es? Europa League Francia MI Hostia, lamentable Diaby Diaby Diaby, chavales Tenemos a Diaby Que creo yo que no lo va a usar, eh Creo yo que no lo va a usar porque tiene a Neymar que me da cuenta No va a jugar, yo se lo coloco por si acaso a Jose, pero tiene pinta de que no Así que chavales, empezamos con una F Pero vamos a ver ahora que viene Crespo Si tiene más suerte, la última vez que le abrir a Crespo le saqué en Babu, what if Así que vamos a ver si tiene suerte Chavales, estamos con Crespo Venimos de Jose, que ya habéis visto que ha sido un poquito lamentable Crespo la última vez que le abrir, le sacamos a En Babu, vale En Babu, what if Así que vamos a ver si le sale algo interesante esta vez también Como veis, esto es lo que entrega Crespo Vamos a ver si Crespo tiene suerte como la semana pasada con el what if Le damos Mucha suerte Crespo Vamos a ver Crespo Si te sale Crespo, icono Ojo Frizzy, es Frizzy, ¿no? El Hada de Food O Castaño, chavales Castaño Ah no, Hazard Hazard La última vez creo que dije lo mismo, eh Creo que dije también Castaño, no sé por qué Pero bueno, Hazard, a distancia de los pingüinos Pues, chavales De momento mal, eh De momento mal Chavales, estamos con Roger, tercer suscriptor, vale Y luego iremos con el mío Vamos a ver que tiene Roger por aquí de su equipo Como veis, esta es su plantilla Que la verdad que está bastante, bastante bien Vale, no se me ocurre ahora mismo Que podría mejorar Bueno, mejor un Campe mejor O un Raphon mejor O algo mejor de los cartas normales Así que vamos a ver si le sacamos algo interesante En la sorpresa Vamos allá Mucha suerte Roger ¿Esto qué es? ¿Cómo? ¿Por qué se ha abierto así? Chavales, chavales ¿Qué pasa el juego? ¿Qué malo es este juego, tío? Es que ya no nos dejan ver ni la cinemática Y encima Rabek y sabe que es lamentable Así que nada Yo se lo coloco por aquí a Roger Pero chavales, me parece de locos Que ya por ya se fume hasta la cinemática La cinemática ya es que ni sale Yo... Son cosas que no entienden este juego Pero bueno Chavales, estamos con Rubén Siguiente suscriptor Y también colega, ¿vale? Tengo que deciros que Rubén Ha empezado de nuevo el FIFA No es el motivo Rubén, ¿quieres comentarlo? Le banearon la cuenta, chavales Le banearon Y ha empezado el FIFA de nuevo Ha ganado un FUTGRAFT Y le ha tocado a Neymar Chavales, yo son cosas que nunca entendré A ver si tengo que jugar FUTGRAFT Para que me salgan cosas Que puede ser, ¿eh? Así que vamos a ver que le sale La sorpresa a Rubén Y si le sale algo Me juego un FUTGRAFT, chavales Porque creo yo que va a ser esa la solución A mis problemas de Paco Pre Vamos a ver Tenemos... What if Tenemos... No, no, no es What if, ¿eh? Ojo ¿Qué es? Diego Dalot Future Star Claro, claro Digo, ¿qué carta hecha, loco? Diego Dalot Future Star A ver, se puede usar Lo que pasa que La liga complica hacer química Chavales, ahí que veis su equipo Que obviamente es un equipo humilde Pero porque acaba de empezar Como estoy diciendo, ¿vale? Así que Bueno, ni tan mal ese Neymar Y vamos con el siguiente suscriptor Chavales, estamos con Aarón Siguiente suscriptor Al que le vamos a abrir su... Pues... Sorpresa, ¿vale? Vamos con la sorpresa de Aarón Vamos a ver si sale algo interesante De momento no hay gran cosa Así que vamos a ver si Aarón tiene suerte, ¿vale? Vamos a ver, Aarón Camino obviamente Europa League Vamos a ver Brasil MI No sé quién es Ahí, Tyson, chavales Tyson Pues seguimos con el graf Madre mía Qué vergüenza, ¿eh? Están saliendo cosas Bastante lamentables Chavales, yo la verdad Que no sé si merece la pena Realmente esta sorpresa O no Pues bueno, chavales Vamos ahora con el mío ¿Vale? Como veis voy a entregar Eso sí que es verdad Que... A ver, entrego a Insigne Básicamente porque no lo uso El que sí uso es Neuer Pero me la voy a jugar ¿Vale? Y a ver si tengo suerte Y me sale algo interesante Para usar Y si me sale algo Tipo, yo que sé Algún delantero y tal Cambiar uno de mis delanteros Y volver a fichar a Neuer ¿Vale? En definitiva me la voy a jugar ¿Por qué? Porque este vídeo, chavales Creo que va a merecer la pena Y creo que al jugármela Me va a tocar algo ¿Vale? Así que lo entregamos Entregamos mi sorpresa De todos modos También os digo Si no lo puedo recuperar a Neuer Tampoco pasa nada Porque los porteros no paran ¿Vale? Básicamente Así que tampoco me rayo mucho Aquí vemos la sorpresa Vamos antes que nada Chavales A enseñaros mi equipo Con el que estoy jugando FUTCHAMPION Que es el siguiente Es exactamente El de siempre No Porque Me ha tocado, chavales En plata 1 El Goretzka de esta semana ¿Vale? El mejor jugador de esta semana Me ha tocado en plata 1 Por eso os digo, chavales Que muchas veces No importa lo que hagáis En FUTCHAMPION Porque el algoritmo De la recompensa Es lamentable Y os tocan cosas Por ejemplo Como a mí en plata 1 ¿Vale? Este es el equipo Con el que estoy jugando Aquí obviamente Ivanoye Pero me acabo de fumar Y si por algún casual No lo recupero Pues pondré un portero cualquiera La verdad Porque como no paran Da igual ¿Vale? Así que Esto es lo que tengo Vamos a quitar por aquí A Insigne Vamos a quitar por aquí A Joe Gómez Y la verdad Que me está gustando De momento voy 4-1 FUTCHAMPION A ver si consigo Mejorar un poquito Ese plata 1 Y hacerme algo más interesante Porque coño Yo soy mínimo doro 1 Así que Dejo de enrollarme Y vamos ya Con mi sobre de sorpresa Hago el truquele Y le damos Chavales Sorpresa en mi cuenta Vamos a ver EASPOR Mira no voy a mirar Voy a reaccionar ¿Vale? En plan después No voy a mirar Vale Vamos a hacer escondite Por posición A ver que puta mierda Me ha tocado Es portero El jugador que me ha tocado No No es portero Vale Es carrilero No No es carrilero Me había cagado Lateral derecho No Es Zanetti Y ya lo tenía Defensa Tampoco Bien Lateral izquierdo Tampoco Kai No es Kai MFD No es MFD Vale MD Si es MD Es MD No me lo puedo creer Ah no no Esperate Esperate Ferran Torres Me tocó ya en su día Creo Si 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 Ferran Torres Me tocó en su día Ya creo Pero puede que sea Ferran Torres No lo sé Voy a mirar MC Chavales Creo que va a ser Ferran Torres Tiene toda la pinta MI Chavales Va a ser Ferran Torres Seguro MCO No es Odegaard Vale 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 Es Odegaard Bien 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 Es Odegaard No sé yo si lo puedo usar Seguramente no O si incluso de revulsivo Vale 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 Me mola me mola Tenemos Odegaard Vamos a ver cuánto vale este Odegaard Que si que verdad que no lo pueden ver Pero quiero saber cuánto vale Ya por curiosidad Vale Tenemos un buen jugador Buena media A ver cuánto vale este Odegaard Buenas chavales 600 Bueno 500 mil 400 mil 400 mil Hemos sacado jugadores de 400 mil En mi cuenta principal No está mal Como le hago química A este Odegaard La única opción que se me ocurre Es cambiarlo por Wijnaldum Pero no va a tener la química entera Por no tener un link verde Entonces no sé que hacer Que hago chavales Cambio a este Odegaard Por Wijnaldum O me sigo quedando con Wijnaldum Y lo meto de revulsivo a Odegaard Que haríais vosotros Yo de momento Lo voy a dejar de revulsivo A este Odegaard Y voy a esperar Que me digáis en los comentarios Que queréis que haga con este Odegaard Si lo pongo de titular en mi equipo O si lo dejo de suplente Pues chavales Ya habéis visto lo que ha salido La verdad que No ha habido gran cosa Lo de Roger Mechia Loco Ya se han quitado la cinemática La cinemática ya no hay Se la han fumado Y el mío Ha sido el mejor de todos Para sorpresa Porque mira Precisamente para sorpresa Mi sorpresa Ha sido la mejor de todas De locos eh Pero bueno chavales Espero que os haya gustado Decidme abajo en los comentarios Que os ha salido a vosotros Muy importante vale Y como he dicho al principio Un like no os cuesta nada Y ayudáis muchísimo Suscríbete al canal Si no estáis suscritos Sígueme en Instagram Si no me sigues Y chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Chao